¿Qué es el mesenor? Que mesenor seguirá en su empeño, sin duda alguna, de trabajar por los intereses legítimos de nuestros socios y de nuestros trabajadores. Y no cejaremos también en nuestro empeño de sacar para adelante, porque no nos van a amedrentar, no solo este proyecto, porque seguiremos trabajando este proyecto ofreciendo y poniendo a disposición de los consumidores leche de calidad, queso de calidad y el desarrollo de otro tipo de iniciativas. Y lo que sí tenemos claro cuando decimos que no nos van a amedrentar es que nuestra imagen la están deteriorando, nuestra honorabilidad la están cuestionando. Y evidentemente esto es un ataque frontal. Y a partir de este momento, nosotros sí que lo que vamos a emprender es la vía judicial contra los responsables que están tramitando este procedimiento que es el Itacil. Ladran Sancho, luego cabalgamos. Y esto algo quiere decir. A muchos les jode. Y los jode por una razón. Se erigen en jueces y partes. Somos y seremos críticos con proyectos como los que quieren tratar de sacar para adelante, como leche, tierra de sabor, sin contar con el sector, sin contar con cooperativas, y más y más con proyectos como con los nuestros, que parece que lo único que pretenden con estos es tapar una realidad que hay detrás de todo esto. El martes por la mañana, nuestra intención, vamos, nuestra intención no, nosotros ya hicimos un pedido con la intención de salirnos de tierra de sabor. Según la calificación que dio ayer nuestra asesoría jurídica, se trataría de una querella criminal por prevaricación. ¿Con la quién? Obviamente, contra quien dicta la resolución, que es la viceconsejera y directora general del Itacil. Y es que no han dudado en amenazar a Mesenor. Pero es que el tiro no va a Mesenor. El tiro va directamente a la organización de la Unión de Campesinos de Castilla y León. Y en este caso saben cuál es la organización más fuerte de esta organización, la Unión de Campesinos de Segovia. ¿Por qué me queda claro también? Ayer por la noche tuve la oportunidad de abrir este documento. Esto es una querella criminal puesta a mí, como coordinador de la Unión de Campesinos de Segovia, por calumnias. Yo no conozco a esta señora absolutamente de nada. Jamás he tenido una entrevista con ella. Ni nos hemos personado en ningún sitio los dos. No entiendo para nada por qué tienen que pagar el plato roto a los agricultores y ganaderos de Segovia. Estamos hartos de pedir y exigir las liquidaciones de los pagos pendientes. Tenemos ayudas pendientes de cobrar desde el 2008. Este tipo de actitudes más propias de la mafia o del fascismo, no lo sé, no podemos dejar pasarlas por alto.